A ver, ¿todo el mundo está conectado aún? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, sí se ve esta presentación, la de la letra, pues solamente lo que vamos a hacer en esto que nos queda de tiempo, en esta hora, digamos, pues vas a terminar de ver este problema que estábamos haciendo, que es el estudio de una letra de emprendimiento, una barra, digamos. La que tienen en el laboratorio, de hecho, ¿no? Pues sobre todo la que tienen en el laboratorio en el sentido de dimensiones, ¿no? Podría ser más larga, por cierto. Eso sí puede pasar. Y entonces habíamos visto que aquí la transferencia, por principio de cuenta, dentro del sólido, era bidimensional, o sea, era en la dirección axial y también en la dirección radial. Y también podíamos estudiar la dinámica de la transferencia de calor en el tiempo, o sea, la historia de la transferencia de calor a través del tiempo. Y teníamos que determinar el perfil de temperaturas, pero podíamos, de acuerdo a la diferencia de las longitudes características axial, que su longitud característica es L mayúscula, fija, que es la larga de la barra, respecto a la dirección radial, que sería la longitud característica R, R mayúscula, fija, como él es muchas veces más grande que R, entonces resulta que si hiciéramos un corte de transferencia sobre la barra y viéramos lo que obtenemos de frente, que es un círculo, y estudiéramos ahí el comportamiento de la temperatura, pues diríamos que sí, la temperatura del centro es más grande que la temperatura de la superficie, eso va a estar bien, pero dado que R es relativamente pequeña, esa diferencia de temperaturas no es muy grande. Entonces, como que de esa diferencia de temperaturas a la de dirección axial, pues es más importante la de dirección axial, y entonces por eso nos atrevimos a hacer un promedio, pero solamente dentro de la barra, porque la diferencia de temperaturas todavía de la superficie hasta allá afuera, sí la vamos a estudiar, entre otras cosas porque el efecto que manda ahí, pues es el de convección. Además, si no hay transferencia de calor en esa dirección, fuera de la barra, pues no podríamos, de hecho, estar hablando de transferencia interna tampoco. Bien, entonces, y recuerden que además como el chiste de una letra de temperamento es ganar superficie de contacto para efectos de transferencia, pues nos damos cuenta aquí que esa área la podemos ganar justamente vía dirección axial y no dirección, más que dirección radial, ¿no? Eso es, esto es, este... Bien, entonces, este, siguiendo con este, con esta línea de ideas, habíamos visto que, bueno, como consideraciones y restricciones todas las que ya habíamos comentado, entre ellas, pues hacer este promedio que les comentaba, ese promedio que hicimos en R, o es decir, a través de todo el corte, todo un corte de sección de reversal, lo podríamos aproximar todavía a la temperatura que estábamos midiendo con los termocoples, que a eso le llamé TDS, que significa temperatura superficial. Entonces, pues eso es lo que está pasando aquí y, por lo tanto, la transferencia de calor conductiva dentro de la barra se vuelve nada más en una sola dirección que da la base Z. Lo que pasa de la superficie hacia afuera se mira entonces como pueden... Se modela con la ley de abrevento de Newton, que dijimos que éste iba a servir para cuando tuviéramos efectos convectivos en torno a una superficie. Y, de hecho, éste iba a servir como condición de salto, es decir, como condición interfacial, como condición de frontera, vamos. Y así la estamos utilizando aquí. Este, en principio analizamos las cosas en el estado transitorio, al final en el estado estacionario, el elemento de volumen que tomamos fue una rebanada de cilindro de espesor delta de Z, e hicimos el balance, como usualmente lo solemos hacer, pero de energía, que en unidades de Joule sobre segundo, poniendo puras propiedades intensivas aquí, salvo magnitudes o cantidades relacionadas con cantidades geométricas, volumen, área de longitud, que de esas nos vamos a decir al final. Entonces es la rapidez de acumulación de energía en el elemento de volumen, y esto igual a lo que entra por conducción, bueno, lo que sale por conducción y convección en las respectivas direcciones. Al hacer esto y hacer la serie de pasos que seguimos siempre, dividir todo entre el volumen del elemento y el volumen, actualizar por ahí un signo menos en los términos que tienen área común, es decir, en los términos conductivos, para poner primero la salida y luego menos la entrada, tomar el límite cuando delta de Z, el espesor, tiende a cero, es decir, cuando la superficie de la derecha, que está ubicada en la posición Z más delta de Z, colapsa a la que está en la izquierda, de ese modo obtenemos en este caso, pues un círculo de espesor cero, por lo tanto temperatura izquierda o derecha es la misma, lo mismo que el fluxo de calor. Entonces al hacer este, obviamente aquí vemos inmediatamente que todo colapsa, hacer una constante menos esta. Aquí el límite se impacta, es un límite aparentemente del tipo cero entre cero, pero asumiendo que ese límite sí existe, esa es la derivada de la función que estamos estudiando, que es el calor. Una vez obtenida esta ecuación, lo que sigue es substituir aquí el término conductivo, de esta parte el término convectivo, y entonces generamos esta ecuación, donde ahora esta ecuación diferencial ya está, tiene como variable dependiente a la temperatura de superficie que estamos viviendo. En esta ecuación diferencial, como es parcial, y una de esas direcciones que se mueve parcialmente, es el del tiempo, o sea la temperatura variable del tiempo, y la otra es con respecto a la dirección axial, entonces necesitamos una condición inicial y dos de frontera, eso lo manda al orden de las derivadas máximas por cada dirección. Como condición inicial habíamos puesto que al inicio, toda la barra tuviera la temperatura del medio ambiente, eso es para toda Z donde este problema hace sentido, que es decir desde cero hasta L, que es lo que mide la barra, pero en las condiciones de frontera dadas para Z, entonces esto es para toda T, desde cero incluso hasta más infinito, pero en particular para que esto tenga sentido, pues para tiempos en el estado estacionario. Entonces aquí la D en Z igual a cero, pues este A, y en Z igual a L, pues este B, nada más que aquí estas dos variando en el tiempo. Pero en el estado estacionario, es decir, después de, no sé, unas dos horas, o de que nosotros experimentalmente ya hayamos alcanzado el estado estacionario en el laboratorio, pues esto quiere decir que TDS ya no cambia más con el tiempo. Y si esto es así, entonces la derivada temporal anula y va a cero, y la otra derivada, la, con respecto a Z, se convierte en derivada ordinaria en virtud, de que TDS es, este, pues una función de una sola variable. Entonces, pues queda esta ecuación diferencial ordinaria, lineal, pero de segundo orden, la condición inicial ni la requerimos, de todo modo ya nos quedamos lejos, porque eso fue después de dos horas, entonces no sé, ya quedó quién sabe dónde. Este, pero aparte de eso, este, a partir de este momento y en adelante ya, la dinámica se comporta independiente del tiempo, entonces ya no hace sentido hablar de este. Nada más nos fijamos ahora en las condiciones de frontera, que siguen siendo las mismas, pero constantes, porque ya no se mueven en el tiempo. O sea, estas dos solo eran función del tiempo, no eran función de otra cosa, pero ahora, como estamos en estado estacionario y ya nada es función del tiempo, pues ya ni estas tampoco, ¿no? Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es que, en virtud de que se trata de una barra con cierta conductividad, este, distinta de cero, pues entonces todo lo podemos dividir entre K, y entonces a todo este parametraje ahí, la denominamos semi cuadrada, esto nada más para simplificación de cuentas, de hecho el para qué, lo vimos un poquito después, que fue cuando resolvimos la ecuación diferencial esta, en su polinomio característico, ahí al sacar el polinomio característico de esta cosa, pues haría un polinomio de segundo grado, con coeficientes 1 y menos M cuadrada respectivamente, y entonces, ahí al resolver la raíz, o sea, al obtener las raíces de ese polinomio, al hacer el despeje, obtenemos como raíces, pues, M y menos M, por eso le puse M cuadrada ahí, ¿eh? Pero además lo puedo hacer, porque la operación esta no va a salir negativa, o sea, algo no negativo lo puedo igualar con otra cosa no negativa sin problema, ¿no? Entonces, pero nos dábamos cuenta dentro de este estudio, de ecuaciones diferenciales, ordinarias, lineales, de que era mucho más fácil resolver las homogéneas, de hecho es el primer paso, incluso en que la ecuación fue ese no homogéneo, incluso en que eso pasara, pues lo primero que tenemos que resolver es la homogénea asociada, y una vez resolviendo la homogénea asociada, implementar otro tipo de, implementar otro tipo de técnicas como la selección de parámetros, o coeficientes indeterminados, para poder hallar la solución particular a asociarla a esta no homogénea. Pero, pues entonces, empecemos por entender, dijimos, ¿cómo se resuelve la homogénea esta? Y entonces dijimos, pues vamos a hacerlo. Y entonces ahí les dije que lo que conviene es proponer soluciones. Cuando no propones exponenciales, entonces propones productos de polinomios por exponenciales, y cuando no, entonces propones series, de plan, ¿no? O sea, series de tipo, o con forma polinomial, pero como son series, entonces ya no son polinomios, son sumas infinitas, pues, son expresiones analíticas, que como tienen estructura finalmente polinomial, en el sentido de que sus elementos, de esas series, son de la forma coeficiente constante, multiplicado por X a la una cierta potencia, una serie de potencias, pues, este, pues es derivable eso, ¿no? Entonces, pero aquí, lo más fácil, de hecho, esta es una serie, que ya convergió esa exponencial, bien, o sea, que una serie que taquigráficamente, digamos, se ve como, como esto, un exponencial, ¿no? Entonces la cosa es que hicimos sus derivadas, sustituimos ahí, y hallamos que la condición para la solución de esa ecuación diferencial, pues, es esta, esencialmente. Allí, y yo, caray, este, dijimos que esta cosa era distinta de cero, ¿no? Este, se supone que yo había corregido esta, y no, 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 no hice este ajuste, bueno. Entonces, este, pero ustedes lo harán, ya me dijimos, ¿no? Entonces, este, pues, esa cosa era, era distinta de cero, y por lo tanto, entonces, lo que debe de ser igual a cero, pues, es el polinomio. Entonces, al hallar las raíces de ese polinomio, ya tengo la condición que satisface esta igualdad a cero, ¿no? Y si ya tengo ese, entonces quiere decir que al regresar las raíces a la solución, entonces, ya esta es solución de la ecuación diferencial. Como tengo n, estoy en el caso de pensar que tengo n raíces no repetidas, ¿cierto? Entonces, entonces voy a hallar n soluciones, no repetidas también, y la combinación lineal de ellas, entonces, va a formar la solución completa o general del problema que tenemos ahí. Entonces, eso lo hicimos, en la ecuación diferencial concreta que nos ocupamos a nosotros, que era la ecuación, este, pues, que reescribió la dinámica de transferencia de calor por conducción, ahí está la doble derivada, y por convección, en estado estacionario. Y entonces, pero nos dimos cuenta, que esta ecuación diferencial era de corte o de tipo, o sea, de segundo orden, de tipo lineal, pero no homogéneo, porque aquí, cuando multiplicaba esta menos m cuadrada por esta menos t infinito, salía más m cuadrada t infinito, que es una constante, y que si la llevo del otro lado, todo lo que no tenga que ver con tds, lo tengo que llevar al otro lado, y como eso es una constante distinta de cero, pues ya la ecuación diferencial es no homogénea, por lo tanto, tengo que homogeneizarla, aprovechando que esa no homogeneidad no es tan grave, o sea, no es una variable aquí de zeta o algo así, sino es una constante nada más, entonces, pues hacemos este cambio de variable conveniente, donde aquí zeta representa una temperatura modificada, de hecho, y, este, pues, nos damos cuenta que al hacer la primera derivada de este, que es tomar la derivada de los términos que están a la derecha, la derivada de la, del segundo término, se anula, se hace cero, y nada más va a quedar la derivada de tds con respecto de zeta, es decir, este resultado, que en el fondo lo que ando diciendo es que las curvaturas de estas dos funciones, es decir, de la temperatura modificada, y de la temperatura original son la misma, si tienes una curva, sea la que sea, ¿no?, y luego tienes una modificación de ella, que además es una traslación, entonces debería de parecerse, es decir, debería de ser igual, salvo que está trasladada, y va a ser igual, lo estamos viendo aquí, porque en cada punto, ¿no?, la recta tangente, a la curva, en cada uno de los, de puntos de cada función, sea de teto, sea de tds, son iguales, pues eso lo que quieren decir, es que la curvatura es la misma, es a punto por punto, entonces quiere decir que como se comporta esta, se va a terminar comportando aquella, puedo, y en cuanto a la doble derivada va a pasar lo mismo, o sea, que si en monotonía, si máximos y mínimos, ambas curvas tienen los mismos puntos, ¿no?, máximos y mínimos, no en cuanto a la altura, sino en cuanto a la x, donde encontraste el máximo y el mínimo, o la z en este caso, y a doble derivada, pues entonces te van a decir que también las concavidades coinciden, y por lo tanto también puntos de inflexión, en cuanto a, otra vez, no, no, puntos de inflexión en cuanto a altura, sino en cuanto a, lo que pasa en el eje de la, de zetas, ¿no?, o sea, del dominio, muy bien, entonces, pues sustituyendo esto, en el modelo original que está aquí arriba, que es decir, conducción menos convección, nótese que este de hecho, esta, efecto que está aquí, es el convectivo, y el otro, pues simplemente es poner la segunda derivada, pero de teta, de la temperatura modificada, y entonces lo que hay que hacer, es poner las condiciones de frontera, también en ese nuevo lenguaje, y ese nuevo lenguaje, pues es teta, que es este que está aquí, entonces ahí, en z igual a cero, tds vale tA, t, en z igual a l, tds vale tB, y entonces tA menos tB, le he llamado tA, y tB menos t infinito tB, y esas son las condiciones de frontera, todo escrito en el lenguaje ahora, de temperaturas modificadas, y atrás es el nuevo problema, de valor de frontera a resolver, donde si le echamos una mirada, a la ecuación diferencial, pues es de segundo orden lineal, pero homogénea ahora sí, porque ya no hay esa constante, que estorbaba hace ratito, ya tengo del lado derecho, puros términos, que tienen que ver con la variable dependiente, temperatura modificada teta, eso elevado al exponente 1, como exponente algebraico, y todas sus derivadas también, y ya eso es lo único, que hay del lado derecho, y del lado izquierdo, pues no hay nada, el objeto es cero, por lo tanto esto es homogéneo, y entonces habíamos platicado, que para hallar el polinomio característico, bastaba con mirar la estructura, de esta ecuación diferencial, estructura en cuanto a coeficientes, y en cuanto a órdenes, de la variable dependiente, y entonces el polinomio, se formaba a partir de una indeterminada, yo le había llamado ese, pero a lo mejor en sus cursos, de ecuaciones diferenciales, es R, o quien sabe, si no lo llamen ahí, pero entonces es S al cuadrado, obedeciendo el orden de esta derivada, lo que pasa es que la derivado, la variable teta le he cambiado por S, y el orden de derivación, lo he cambiado por exponente algebraico, el coeficiente es uno que acompaña, como no tenemos derivada lineal, o sea derivada de primer orden, pues no tenemos término lineal aquí tampoco, eso es tanto como que el coeficiente, hubiera sido cero, de ese término, y luego tenemos a la variable dependiente sola, que eso es tanto como, obtener su derivada cero de esta cosa, entonces derivada de orden cero, aquí se traduce como, S la indeterminada, al exponente cero, pero ese al exponente cero es uno, y entonces nada más me quedo con el coeficiente de ese término, es menos m cuadrado, entonces el polinomio característico, es esta diferencia de cuadrados, que se puede factorizar por, por el producto de binomios conjugados, S menos m, por S más m, de eso obtengo sus raíces, estas cosas, entonces como ya tuve la solución de esta, ahora me regreso a la solución propuesta, que eran del tipo exponencial, elevados a las raíces, por la variable independiente, que en este caso es z, en ambos casos, lo que pasa es que en un caso, la raíz fue m, y en el otro caso, la raíz fue, menos m, y luego hago una combinación lineal, de estas dos cosas, para obtener esta solución, genera la ecuación diferencial, y con esto podría trabajar, pero hay una manera más cómoda de hacerlo, que es dándome cuenta, de que en virtud de que tengo exponenciales ahí, del tipo, de tipo conjugados, o sea casi con el mismo, con el mismo argumento, salvo signo, porque uno es el negativo del otro, y hay definiciones que involucran, estas dos funciones, que son las de seno hiperbólico, y con seno hiperbólico, esas se definen como aquí estoy poniendo, el seno hiperbólico, con la diferencia, de las exponenciales conjugados, a la mitad, y el coseno hiperbólico, es la suma, de los conjugados medios, entonces aquí tenemos que sacar, el seno hiperbólico de cero, pues es cero, pues eso lo verificamos la vez pasada, el coseno hiperbólico de cero es uno, ahí ya había tenido un error, porque no lo corrigí, luego la derivada de seno hiperbólico, pues es coseno, simplemente es derivada de esta cosa, luego la derivada de coseno, pues es seno, habíamos además estudiado, así rapidísimo, que la función seno hiperbólico, era una función impar, y el coseno hiperbólico, era par, se parecía mucho a las trigonométricas, pero no, porque estas cosas, parametrizan hipérbolas, mientras que las trigonométricas, parametrizan círculo, ya no les hablé más de ello, solamente les dije eso, y se acabó bien, entonces, poner, 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 una solución en el sentido de, de, cosenos hiperbólicos, y senos hiperbólicos, es pensar que el conjunto fundamental de soluciones está dado por este, o sea, en lugar de que el conjunto fundamental de soluciones sea este, pues es este, y es completamente malo, o sea, las soluciones son las mismas, nada más que tienen un rostro diferente, digamos, entonces, este, teniendo estos como, como, como elementos básicos, de, o sea, como elementos del conjunto fundamental de soluciones, hago una combinación lineal de ellos, que es multiplicar cada uno de ellos con una constante arbitraria, que no va a ser esta constante, pero que van a estar relacionadas, por cierto, y luego la suma de estas, entonces quiere decir que la, la solución general, va a ser esta, o sea, constante arbitraria por coseno hiperbólico de MZ, más otra constante arbitraria por coseno hiperbólico de MZ, también este Z, se ve gacha, pero, eso parece tiempo, pero es de tal, entonces, la familia de, de todas las posibles soluciones de la ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea, para, pues, este estilo, y entonces, para hallar una solución única, que satisfaga las condiciones de frontera, pues, hay que opinar quiénes son estas, y, pues, salvar las condiciones de frontera justo, pues, evaluando esta solución en las condiciones de frontera, bien, entonces, el avaluar esto en Z igual a cero, entonces, tenemos que coseno hiperbólico de cero, entonces, es uno, eso lo vimos hace ratito, y seno hiperbólico de cero, porque estamos sustituyendo aquí Z igual a cero, es cero, entonces, todo esto va a colapsar, y esto se va a hacer uno, uno por C uno, pero teta, cuando Z es igual a cero, se llamaba teta fija, por lo tanto, tengo que C uno, pues, es igual a teta de A, ¿no? Ahora, lo puedo sustituir de una vez, y ahora preguntarme, ¿por qué pasaría en Z igual a L? Entonces, ahí pongo L en todas partes, si estamos de acuerdo, bueno, ajá, bueno, por ejemplo, de cuentas hago eso, esta teta ya se llama teta de B, y empiezo a hacer cuentas, ¿no? Y a despejar quien es C dos, y una vez obtenidas, eso se los voy a dejar a ustedes a hacer de tarea, la tienen que hacer de tarea encontrar C dos, y una vez que ya encontraron a C dos, y cuando ya tienen C uno, sustituyen, ¿no? O sea, sustituyen aquí, esa C dos, o sustituyen acá C uno, ese C dos, como quieran, y este, y empiezan, y utilizan, y de, ay, caray, entonces aquí también hay otro rollo, aquí hay que ponerle H, ¿verdad? Porque es coseno hiperbórico, bueno, entonces ahí, tienen que utilizar identidades hiperbóricas, así como existen identidades trigonométricas, que surgen, pues, a partir de las definiciones básicas de las funciones trigonométricas, y de relacionarlas con pitagoras, pues, aquí, pues, no van a relacionar con las pitagóricas, pero de todos modos, sí tienen, por las ecuaciones de Euler, que es como yo he definido aquí las, ambas funciones, y con eso pueden hallar identidades, este, hiperbólicas, ahora, que a veces se parecen a las trigonométricas, y a veces cambian de signo, por ejemplo, si antes en una trigonométrica, seno cuadrado de X, más coseno cuadrado de X, era 1, ahora en estas, es más bien que coseno cuadrado de hiperbólico, menos seno cuadrado de hiperbólico, eso es 1, o sea, hubo una variación del signo, ¿no? Y así, pues, en general se van a encontrar con que, por ejemplo, en las trigonométricas, seno del ángulo doble, pues, es igual a dos veces, el producto del seno del ángulo no doble, de la mitad del ángulo original, por seno, ¿no? Eso aquí, pues, se preserva, en hiperbólico, si no mal recuerdo, pero en medio de coseno, hiperbólico, si en suma de ángulos, se va a invertir el signo, o sea, y eso va a pasar, casi, estas funciones van a tener sus respectivas duales, en trigonométricas, pero algunas de ellas, van a cambiar su signo, eso es lo que ocurre, bueno, de todos modos, esos están súper reportadísimos, en cualquier libro de matemáticas, también en el internet las encuentran bien fácil, porque este lenguaje de hiperbólicas, pese a lo que pudiera parecer, es un lenguaje bastante voxopole, pues es bastante común, entonces, tal vez no las habían mirado ustedes, pero, pero pues qué bueno que, si no ha sido así, pues qué bueno que, estamos revisando esto para que, sepan de su distancia, y son muy usuales, en problemas de moderación física, en general, porque muchos problemas en física, pues se modelan con ecuaciones derivadas, este, voluntarias o propiedades, y en otras teorías, siempre que te aparecen, este, exponenciales conjugadas, pues esencialmente, estás hablando de estas dos funciones, ¿no? Bien, entonces al hacer eso, y al hacer cuentas, y utilizar identidades hiperbólicas, ahora, van a llegar a este, a esta solución, entonces, esa es tarea para ustedes, ¿no? Esa es la promisión, si enseñan a aceptarla, es este, es obtener esta, ¿no? Entonces, este, pero vamos a ver que, que esto realmente se resuelve, ¿no? Porque, pues ya me estoy saltando aquí unos pasos, que no quise hacer, justamente para que ustedes practicaran todo eso, este, y que obviamente, hablar de las letras, realmente, pues si no es el tema de examen, segurísimo, ¿no? Este, nada más que los voy a poner a trabajar con otra letra de herramienta ahí, no con una de tipo cilíndrica, sino más bien con una de tipo, este, pues como la que encuentran en los carros, ¿no? En los radiadores, o sea, láminas, ¿no? Entonces van a trabajar sobre una lámina en particular, y ver cómo, pues repetir, todo el análisis que estamos haciendo aquí, y a lo mejor los pongo a jugar con las condiciones de frontera, porque aquí coloco las condiciones de frontera que estoy agarrando, pues son las naturales, ¿no? Pero a lo mejor podría agarrar qué pasa con el club que está en calor, es decir, con la primera derivada en C igual a L, o sea, en la punta, etcétera, o sea, hay varios casos de condiciones de frontera, según el caso físico del cual estén hablando, si la barra es infinitamente larga, si no hay transferencia de calor en la punta, o si sí hay, entonces le ponen otra ley de incremento de Newton allí, o sea, en fin, entonces, este, y con todo eso van a jugar, pero el modelado es el mismo, o sea, es el mismo en cuanto a la ecuación diferencial, el balance va a ser el mismo, porque van a cambiar nada más, son sus condiciones de frontera, y eso una nada más, que es la de lo que pasa en la punta, solamente entonces será un juego, un juego en cuanto a estar cambiando y jugando, con la condición de frontera última, y ver eso cómo impacta la solución final, en cuanto al perfil de temperaturas, bien, entonces, pero como les decía, les voy a convencer de que este sí resuelve, eso quisiera hacer ahora, no va a ser difícil, porque que esta solución que está aquí, satisfaga la ecuación diferencial, significa que si yo agarro esto y lo substituyo, y le saco su doble derivada y también lo substituyo, la resta de esas cosas debería de ser cero, o como quien dice, la doble derivada de esta función, debería ser, si despejamos, debería ser esta misma, pero multiplicada por m cuadrada, porque según esta ecuación que está aquí, la doble derivada es eso, es teta multiplicado por m cuadrada, positiva, porque esto ya pasó del otro lado, entonces vean, si yo derivo dos veces esta, si literalmente esto satisface la ecuación diferencial, el resultado me debe salir lo mismo, pero multiplicado por m cuadrada, ¿sale? Muy bien, entonces lo hacemos, ¿no? para darnos cuenta de que esto sí funciona, para empezar a ubicar aquí, que quien es variable, son las funciones que están dependiendo de z, porque z es la variable independiente, lo que está aquí abajo es una constante, horrenda, pero constante a fin de cuentas, ¿sale? Bien, entonces quiere decir que para efectos de derivación, de esta cosa, pues la parte del denominador no juega, y sale con una constante, uno entre seno hiperbólico de ml, o sea, esta cosa ya quedó invariante frente a la derivada, e incluso frente a la doble derivada, ¿no? Por otra parte, este, tomar la derivada de una suma, es la suma de derivadas, y además, la derivada saca constantes, así que teta a va a salir de la derivación, y teta b también, o sea, que lo único que vamos a estar derivando, es al seno hiperbólico de todo esto, y al seno hiperbólico de me dice, y ya, dos veces, cuando hagamos la primera derivada de esta, pues va a quedar coseno hiperbólico de esto, y algo más por regla de la cadena, ¿no? Y este, pues va a quedar coseno hiperbólico de esto, y algo más por regla de la cadena, pero quedaron cosenos hiperbólicos, si a esa primera derivada, le saca de una segunda, otra vez teta y teta b, vuelven a salir como constantes, este denominador también, otra vez es volver nada más, a hacer las derivadas de los humanos, que ahora son cosenos hiperbólicos, pero la derivada de coseno hiperbólico, otra vez es el seno hiperbólico, y aquí también, así que de alguna manera me van a realizar esto, con sus mismos argumentos, nada más que me hacen falta unos factores más ahí, porque ahorita lo he dicho a duro su modo, y no he utilizado la regla de cadena, que sí hay que utilizar, ¿sale? Bien, entonces, pues ahora sí, derivando de de veras, ahorita nada más fue para que, para que vieran más o menos cómo va, esto sale entonces como constante, la derivada del primer término, que daría coseno hiperbólico, de toda esta recta que está aquí, pero luego hay que, por regla de la cadena, hay que derivarlo de adentro, o sea, en la recta, pero m por n es una constante, y la derivada de una constante es cero, luego, menos m por z, entonces la derivada de menos m de z, en dz, pues el menos m sale como constante, y nada más hay que derivar z con respecto de cigo misma, entonces eso va a dar uno, entonces ya quedó, coseno hiperbólico de todo esto, por menos m, entonces aquí va a quedar, menos m teta de a, coseno hiperbólico de este show, más, y hacemos lo mismo aquí, o sea, la derivada, saca la teta de como constante, la derivada de ceno hiperbólico es coseno hiperbólico, derivamos ahora por cadena lo que está allá adentro, y esto va a quedar nada más m, entonces el resultado de este va a ser, m teta de coseno hiperbólico de este argumento, todo eso entre esto mismo, ¿cierto? Bien, cuando hagamos el segundo golpe, o sea, la segunda derivada, otra vez esta cosa va a salir como constante, vean, aquí había quedado una menos m, y aquí una m, esa m, pues si quieren la pueden factorizar, y sacar hasta acá afuera, pues tendrían m, el presenio hiperbólico de ml, y luego teta coseno hiperbólico de esto, bueno, con un signo menos, y luego aquí más, teta b coseno hiperbólico de este rollo, cuando derivan eso, el teta a vuelve a salir como una constante, derivada de coseno hiperbólico, pues es en hiperbólico de todo esto, otra vez vuelven a derivar lo que está aquí adentro, pero esa derivada ya la habíamos hecho, y era menos m, entonces es menos m factoriza aquí, bueno, no que factoriza socia aquí, y luego de este lado también igual lo mismo, en este segundo término, derivan este, coseno hiperbólico, va a quedar coseno hiperbólico, nuevamente regla de la cadena, nuevamente va a volver a salir m, y entonces van a tener m, y una menos m, pero como ya tenés una menos ahí, entonces ahora se va a convertir en más m, y esta m con este m, vuelve a factorizar y multiplica la m, que ya teníamos guardada anteriormente, y eso va a quedar en m cuadrada, pero por otra parte, todo lo demás va a quedar en lo mismo, entonces quiere decir que, la obtención de la segunda derivada, quedó esto mismo, pero por m cuadrado, o sea, lo que queríamos, lo que queríamos probar, por lo tanto esto, si reserva la ecuación diferencial, todavía va a falta que satisfaga las condiciones de frontera, o sea, no basta con que eso, si satisfaga esto, sino también las condiciones, pero eso es mucho más fácil de ver, porque si C es igual a cero, si se te oigan ahí, C es igual a cero, aquí y acá, pues suena hiperbólico, de cero en cero, entonces esto ya se fue, y luego aquí va a quedar, pues nada más ml, porque C es cero, entonces aquí ya quedó, cn hiperbólico de ml, entre cn hiperbólico de lo mismo, m por l, así que esto entre esto da uno, y uno por teta, pues teta, que era lo que esperaban, o sea, teniendo evaluado en ceta igual a cero, debería dar teta ahí, y yo, entonces, y al hacer la otra evaluación, c igual a l, pues ahí es al revés, l menos l, pues yo cero, cn hiperbólico de cero, pues c cero, todo este primer término, se desvanece de ahí, entonces ahora tenemos este, cn hiperbólico de ml, porque lo que substituye fue ct igual a l, y entonces este término con este es el mismo, otra vez cancelan, da uno, y uno por teta b, pues teta b, que era la otra esperada, y entonces, sí es cierto, esta solución, satisface condiciones de frontera, y ecuación diferencial, por lo tanto, pues satisface a todo el problema de valor de frontera, estudiado, y luego, esta cosa que está ahí, pues sí es solución, ya tenemos entonces, el perfil de temperaturas modificado, dirán ustedes, sí, pero yo no quiero este, yo quiero t de ese, hombre, pues substituye esta, esta teta ahí, que es t de ese menos t infinita, esa menos t infinita, llévala del otro lado, se va a convertir en más t infinito, y ya acabaste, si ahí tienes ahí tu perfil de temperatura, que andaba buscando, es este, entonces dudas hasta aquí compañero, eh, profe, profe, yo tengo una duda, pero un poco más arriba, es algo muy sencillo, eh, ¿puede ir a la página 2? a ver, vamos a la página 2, ¿qué paro? esta era, ¿no? la página 2, ajá, sí, eh, dice que para que sea, una ecuación diferencial lineal, debe de cumplir con el modelo que se tiene abajo, ¿no? Pero, entonces, eh, bueno, la que está a la derecha, creo que no se alcanza a ver en la pantalla, que está más abajo, eh, no se supone que entonces sería no lineal, ¿cuál derecha? La que está, eh, bueno, ahí se sustituimos la ley de enfriamiento de Newton, y la ley de Fourier en la ecuación anterior, eh, obtenemos, y esta, es que no me carga, a ver, permítame, es que no me carga, ajá, sí, pero, entonces, esa sería no lineal, o sí, eh, ¿qué significa lineal, según dijimos? que la n va disminuyendo conforme al número de, de orden, no, si lineal significa, esto lo puedes poner en cualquier orden que tú quieras, incluso podría estar desordenado, porque es una suma, ¿no? pero aquí lo importante, es que la variable dependiente, y todas sus derivadas, tienen exponente algebraico, ve, es que una cosa es orden de derivación, y otra cosa es exponente algebraico, o sea, si yo pongo aquí y cuadrada, eso significa que la lleva al cuadrado, no, que estoy derivando dos veces, entonces, una cosa es hablar del orden de derivación, y otra cosa distinta, es hablar de su exponente algebraico, y aquí la variable dependiente, y todas sus derivadas, tienen exponente uno, algebraico, por eso es lineal, si tú tuvieras, ah, ok, ese es, o sea, si tú tuvieras, por ejemplo, esa TDS elevada al cuadrado, ya no es lineal, o si tuvieras esta cosa que está aquí, esta derivada, elevada a la menos uno, o sea, que la derivada estuviera ahí abajo dividiendo, tampoco ya no es lineal, si tuvieras, este, productos incluso, de, 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 multiplicada por la doble derivada, o por la derivada simple de TDS, este, ya también es no lineal, porque tampoco se, se permiten productos, entre estos, pues, aquí no ves productos de derivadas, o de, de Y con, con una derivada o así, nada de eso, todo eso le da no linealidad al, al asunto, ¿si estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Eso es, todavía puede pasar, en tu ocasión diferencial, que estos coeficientes no sean constantes, si pudieran ser variables, eso sí puede ocurrir, ¿no? En este caso, pues son constantes, pero podrías tener aquí funciones de Z, o sea, por ejemplo, podrías tener esta doble derivada, multiplicada, no sé, por exponenciales de Z, ¿no? Suponte, o esta cosa que está acá, por coseno de Z igual, bueno, eso puede pasar, eso puede tener coeficientes variables, pero, pero, funciones de la variable independiente, o sea, lo que no puede pasar, es que tengas, te digo, producto de, de Y por Y prima, o sea, en este caso de T de S, por la doble derivada, ¿no? Pues eso, ¿vale? Ok. ¿Alguna duda más? Y vean, esto significa que entonces, cuando ustedes vean, o tengan, enfrente de ustedes, una ecuación diferencial de orden superior, siempre vean en la cara, o sea, vean si son, lo primero que uno ve, si es lineal o no, porque si es lineal ya la armaron, o sea, hay toda una teoría para resolver esas, y no solo una teoría de solución así completa, súper completa, para resolver cualquier tipo de cosa lineal, sino aparte, como que desde el punto de vista analítico, y topológico, y geométrico, lo que quieran, está muy bien estudiado esas cosas, y analítico, y de todo, ¿eh? O sea, entonces, pues van a encontrar una teoría muy vasta, y muy bonita además, ese tipo de ecuaciones diferenciales, pero si es no lineal, ya la cosa se pone espinuda, ¿eh? Y para empezar, quién sabe, si se permite solución analítica esa. De todos modos, está interesante las no lineales, porque también te lleva a lugares, digamos, topológicamente hablando, pues de mucho interés, o sea, te da mucha riqueza analítica, y topológica también eso, porque, bien, pues, ¿por qué ibas de dónde buscarla? Bueno, si la teoría aparte de no linealidad, es en ecuaciones en derivadas parciales, ahí sí ya está cañón, o sea, sí hay teoría de esa, pero todavía es un terreno muy fértil, porque todavía hay mucho que hablar, o sea, decían que el problema de ecuaciones diferenciales parciales, no lineales, está cerrado, pues no es cierto, al contrario, es una rama, digamos, de las matemáticas bien abiertas, o sea, hay muchas cosas por hacer, ya para la teoría lineal, digamos, casi ya está todo dicho, pero para la no lineal, o sea, estamos verdes todavía, ¿no? Es decirlo bien, vale, entonces, serán, o sea, no digo que no haya soluciones analíticas para algunas, pero como acabo de decir, solo es para algunas, bueno, sigamos, pues ya tenemos aquí, este, el perfil de temperaturas estiliciado, que es el perfil de temperaturas que estamos midiendo, el S de la superficie, ¿no? Porque acuérdense que un problema que era bidimensional en el espacio, pues lo simplificamos a unidimensional, vía una, una, pues un promedio que hicimos ahí, ¿no? hay varias formas de escribir esta cosa, ya lo que sigue son notas con respecto a este perfil, una forma de reescribir este, es que, es que esta T infinita, la base es del otro lado, ¿no? menos T infinito, y luego definir una temperatura adimensionalizada, generalmente a las, a las, en fenómenos de transporte, a las propiedades impulsoras adimensionalizadas, se les nombra U, se les pone U, este, esta es una muy buena idea, porque uno no tiene que batallar ni comunidades, pero muchas veces estas adimensionalizaciones, permiten además la normalización de la, de la variable, en este caso de la temperatura, vean, como, voy a definir un como teta, y teta es T de S menos T infinito, ¿eh? Este, como teta, entre teta A, que es tanto como decir T S menos T infinito, entre T A menos T infinito, y T de S se mueve justamente entre T infinito, y entre T A, o sea el mínimo valor que puede tomar este, de hecho este infinito, cuando eso haga, entonces la resta esta va a colapsar a cero, pero cuando tome el valor máximo T S, que puede tomar que es T A, pues entonces va a quedar esto entre esto, pues va a quedar uno, y todas las, las demás temperaturas adimensionalizadas, se van a mover entre esto, entre cero y uno, entonces ha quedado normalizada, o sea que ustedes desde ese enfoque, pueden hablar de un 100%, un 50% de temperatura adimensionalizada, un 30%, un 25, etc, porque esto ha quedado como una fracción unitaria, digámoslo así, y por otra parte la posición, este, adimensionalizada en Z, la podemos adimensionalizar, por supuesto a uno se le antoja, se le antojaría poner aquí abajo L, para normalizar también, pero conviene aquí poner R, o sea, desde el punto de vista de interpretación física, mejor pongamos a R, aunque esta longitud característica, esté asociada a la otra coordenada, que es la radial y no está, no importa, de todos modos, el valor mínimo que va a tomar esta dimensionalización, que ya no es normalizada, por cierto, o sea, el consciente de esto va a salir mayor que uno, es más, en nuestro problema de laboratorio, es 70 veces mayor que uno, entonces, o sea, va a ir de 0 a 70, es nuestro problema concreto, pero en cualquier otro, pues puede ser más o menos, dependiendo de, pues estas dos variables, bueno, de estas dos constantes más bien, pero este, pero, pues como valor mínimo, voy a tomar este valor de 0, y como Z lo máximo que puede valer es L, voy a valer el entre R, si estamos de acuerdo, pero eso sí es a dimensional, vamos a decir que este, para no andar cargando el entre R, le voy a llamar, este, pues esto, le llamé este, esta psi, así fue como definí esta dimensionalización, sub 0, yo creo que hubiera convenido más llamarle psi sub L, yo no sé por qué le puse 0, mejor ponga L ahí, ¿no? Digo, no, no es que esté mal, ahí sí no, no es que esté mal, pero, pero como que eso no hace sentido, ¿no? Mejor vamos a darle en sentido físico, pues L, entonces, repito, matemáticamente no es que esté mal, simplemente es un nombre, pero físicamente, pues sí, mejor le ponemos L, ¿no? Para que, para que nos haga sentido ahí, eso. Muy bien, y entonces, este, reescribiendo la solución, pero ahora en el sentido de, adimensionalizado, podemos hacerlo así, o sea, a este menos T infinito, eso es Teta, que ya estaba acá arriba, ¿no? O sea, es este, y ahora todo lo va a dividir entre Teta A, pero al hacer eso, entonces divido esto entre Teta A, y Teta entre Teta A, pues uno, y este Teta B entre Teta A, pues va a ser algo de, o sea, va a ser una dimensionalización, o es decir, va a ser U, pero U evaluó en Teta igual a B, entonces a ese le voy a llamar U sub B, porque fíjense cómo definí la U, la U la definí como Teta entre Teta A, pero si Teta en particular vale B, pues a lo mejor va a dar la pena poner este U sub B, Entonces, pues eso es lo que hago, pero por lo tanto ya en términos adimensionalizados, ya quedó este, ya aquí sin Teta, y aquí quedó V, o sea, en el mismo lenguaje de este, y aquí lo que hice adentro, en los argumentos de las, de las hiperbólicos, fue como factorizar un R que no existía allí, entonces si pongo un R aquí afuera por distributividad, sería poner en cada uno de estos términos entre R, son divididos entre R, como quien dice, estoy multiplicando todo este argumento por R entre R, y una R la estoy dejando fuera del paréntesis, y la otra sí la estoy desarrollando, lo mismo haré aquí, entonces aquí me quedaría M por R, y luego quedaría L entre R, y luego Z entre R, pero L entre R es justamente la dimensionalización en Z, que le llamé Psi, pero Psi sub L, ¿no? y este va a quedar pues simplemente Psi, ¿no? eso, eso es lo que, lo que iba a ocurrir aquí, entonces aquí quedó, también aquí hay este, detalle, ¿no? erróneo, entonces aquí va a quedar Psi, esta primera, lo voy a corregir, lo voy a tener que volver a imprimir, y volver a mandar, y volver a todo, en modo, o sea, eso es la, las consecuencias de no, de hacer las cosas, este, a media madrugada, pero no, entonces, este, este quedaría como Psi sub L, menos Psi, ¿cierto? y este queda así, y aquí abajo como Psi sub L, haciendo el mismo truco en todas partes, o sea, R entre R, ¿no? en todos lados, este, eh, con esto he generado entonces, una temperatura que está dimensionalizada, y yo tendría esperanza, bueno, y además aquí las variables estas, pues son todas dimensionales, menos M por R, o sea, este M por R que está ahí, quién sabe si sea dimensional, todo lo demás, sí, pero este M por R, pues quién sabe, me gustaría ver eso, o sea, verificar que eso sí sea dimensionalizado, y para ello, pues vamos a recordar quién era M, ¿no? y M es la raíz de dos veces H entre R de K, esto por R, ¿no? esta R puede entrar aquí adentro, pero para que pueda entrar dentro de la raíz, tiene que verse como algún término cuadrático, o sea, R cuadrada, pero R cuadrada entre R da una R lineal, nada más que ahora en el numerador, ¿cierto? y dos veces por R, pues es el diámetro, ¿cierto? y al hacer uno análisis de unidades aquí, ya se verá uno que esto es adimensional, realmente eso es así, porque la H tiene unidades de watts entre metro cuadrado por Kelvin, pero metro cuadrado dividiendo Kelvin también, pero como estás multiplicando por M, esa M cuadrada, una de ellas, de esas M se colapsa, y nada más queda watts, metros, Kelvin, que son las unidades de K, y entonces quiere decir que esto sí es adimensional ya, y entonces estoy comparando convección versus difusión molecular, o es decir conducción, pero de calor, pero las mismas unidades son así, manzanas con manzanas, lo que estoy poniendo aquí, ¿cierto? Entonces este número dimensionalizado, a esto que está aquí adentro se le llama, se le conoce como número de biot, y es una comparación entonces entre convección, conducción, este, de calor por supuesto, y es el análogo a número de Reynolds, o sea, este juega como el mismo papel de Reynolds, salvo por una pequeña diferencia, que en el número de Reynolds, voy a dibujar aquí un tubito, así, ¿no? En el número de Reynolds, tenían que, en el número de Reynolds, estaban ustedes comparando la difusión molecular, de aquí adentro, con respecto a la convección, también aquí adentro, de hecho era convección entre difusión molecular, pero eran aninternas, o sea, las dos estaban hablando de la misma fase, del mismo líquido, pues, que estaba allá adentro, y este número de biot, no, esta es una comparación entre diferentes fases, vean, porque están comparando la convección aquí afuera, o sea, la convección que se pueda llevar acá, pero de calor, ¿no? Y la conducción interna, entonces están hablando de diferentes medios, ¿no? Y en Reynolds, no, estabas comparando en la misma fase, y uno se preguntaría, y no habrá una especie de biot, pero que estén hablando todas de la misma fase, es decir, convección, conducción, por supuesto, aquí no tendría sentido hacer eso, porque dentro de la barra calefactora, pues, ahí no hay convección, es una barra rígida, no puedes hablar de convección allá adentro, pero, si en lugar de haber sido una barra rígida, era una barra bien delgadita, y, pero con un fluido corriendo allá adentro, y todavía estuvieras hablando de transferencia de calor, pues, tú sí podrías hablar de conducción interna, y de convección interna también, y entonces hacer un comparativo, convección versus conducción, y en una misma fase, pues, y en ese caso, pues, obtienes una expresión así, de este estilo, nada más que H y K, son en la misma fase, aquí no, aquí H es del aire, y K es el sólido, ¿cierto? Y en ese caso, el número ese se llama número de Nusselt, que estructuralmente tiene la misma cara de la de Biot, pero están hablando en aquel caso, en la misma fase, entonces, pues, esto se puede reescribir así, de esta manera, ¿no? se puede reescribir así, de esta forma, este, otra vez repito, aquí es, Psi de L, aquí no es uno, sino Psi de L, y ya, Entonces, pues, ya tendríamos escrito el perfil de temperaturas, al dimensionalizado, desde el punto de vista también de esta variable al dimensionalizado, que es Bioto, este, entonces aquí, déjenle como, tachecillo, yo les sigo, pero ahorita, les remino todo, Entonces, este, y ya, si ustedes ahora lo que quieren es calcular flux de calor, eso no va a ser difícil, porque simplemente es multiplicar la menos combustibilidad, por el gradiente de temperaturas, original, pero además quedado que el gradiente de temperaturas original, es igual, de hecho, al gradiente de temperaturas multiplicado, Entonces, pues, da lo mismo derivar esta T de S, que derivar a Teta, pero da lo mismo derivar una que otra, o sea, derivar esta cosa que está aquí, porque al final del día, la derivada de la temperatura infinita se iba, pues, ¿no? O derivar a este que está acá, que se convirtió en el mismo problema de derivar el de abajo, ¿eh? Pero ya hicimos esa derivada, ¿no? Pues, hace ratito mentalmente ya hicimos esta, ya vimos que este de acá abajo iba a ser constante, ya vimos que aquí había quedado menos M coseno hiperbólico de esto, y de este lado M coseno hiperbólico de este, o sea, va a haber una lucha entre los términos ahora, pero con hiperbólicos, y pues eso es lo que va a quedar, ¿no? Porque es esto que estoy poniendo aquí, o sea, ni más ni menos, ¿no? ¿Qué es esto que estoy poniendo? Bueno, salvo signo, porque aquí va menos, aquí va más, pero como lo que estoy calculando aquí es el menos gradiente, entonces, al multiplicar lo que les acabo de decir por un signo menos, o sea, quedó este que está aquí, o sea, el cálculo de este es el menos gradiente que estoy poniendo acá, y ese menos gradiente, que es esta cosa que está aquí, que de todos modos estos términos siguen luchando, se va a multiplicar por K, ya no más por K, porque ya tengo el menos, involucrado aquí en el cálculo, pues ya ese sería el resultado del flujo de calor, si quiero ahora flujo de calor, pues eso multiplíquese por el área sobre el cual actúa, y como el flujo de calor este conductivo va en dirección Z, o sea, va en dirección Z en la dirección de la flecha, pues entonces el área, o sea, las superficies sobre las cuales actúa, son del tipo círculo, ¿cierto? Entonces, pues simplemente es multiplicar por pi por radio al cuadrado esto, y ya quedó, esencialmente eso es lo que hay que hacer aquí, si estamos de acuerdo, o sea, es todo esto multiplicado por pi por radio al cuadrado, por pi, por radio al cuadrado, ahí está, todo esto en algún momento ya lo tenía muy bien super hechacito, y el link en otro lugar, pero ese otro lugar se quedó en el cubículo, ¿no? Entonces, volver a rehacer todo. Entonces, luego, si queremos calcular esta vez el flux, este, cerido, ¿no? Por convección, es decir, de la interfase esta hacia afuera, pues simplemente es utilizar la ley de empleamiento, pero la ley de empleamiento es H por TDS menos T infinita, pero TDS menos T infinita menos Teta, simplemente a lo que habíamos encontrado como Teta, que ya teníamos el inicio, eso por H y ya acabamos, es más, si conocemos ya cómo va la, o sea, si hacemos una grafiquita, ¿no? De esta función sea de Teta, Teta versus Z, ¿no? Si hacemos esa gráfica de ese perfil teórico, Y ustedes le pueden dar aquí a Z los valores que quieran, o sea, porque vean que la ventaja de tener un perfil, es que puedes, este, pues darle el valor para Z que quieran, o sea, siempre y cuando Z se mueve entre Cero y L, en este caso 35 centímetros, si estamos pensando en el problema del laboratorio, cualquier valor que agarres entre esos dos, pues es suficiente, ¿no? pero incluso este problema puede servir, no necesariamente para 35 centímetros, para longitudes más largas, ¿no? Ahí lo único que tiene que pasar es que sí conozcas M, ¿y M de quién depende? Ah, pues M depende de, pues de H, coeficiente de transferencia de calor del aire, si lo conoces, si lo conoces, ya lo armaste, desde el punto de vista de la práctica, de calorimetría, de hecho, lo que tenían que hallar era esta H experimental, y una vez encontrada, ah, pues ahora sí, ponerme a jugar a todos estos modelos, ya tienen H, R ya estaba dada, era medio centímetro, y K, ese te lo regaló el fabricante de la barra aquella, 121 watts, metros Kelvin, o sea, lo único realmente que se da falta por determinar el H, pero si ya la tienes, pues ya podemos adaptar todo esto, ya puedes obtener los perfiles de temperaturas teórico, puedes obtener flujo de calor, combustible, fluxes de combustible, en fin, o sea, ya puedes obtener todo, ¿no? Y nada más el último comentario que les hago aquí, es en el sentido, de que realmente, pues esta, esta temperatura modificada, si es como la temperatura, como el perfil de temperaturas original, nada más que trasladado, porque yo lo que estoy haciendo sobre este perfil, o sea, sobre TDS, es estarle siempre una misma constante que esta infinita, o sea, este punto, menos T, menos T infinito que es este, y vamos a suponer que viva este, ¿no? Obviamente mi, mi, o sea, de acuerdo a mi gráfica, no es así, es decir, este, como que no lo hice escala, vamos, ¿no? o bueno, más o menos, porque de aquí a acá es T infinito, o sea, de aquí para acá mire T infinita, y de acá para acá, pues casi también, más o menos, ¿no? Se parecía, pero, 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 bueno, si hay una pequeña variación, por eso les digo, no está tan, como tan milimétrico, pues no, pero eso pasa, o sea, es decir, a T A, este, le resté este, menos T infinito, y yo este, ¿no? A T B que estaba por acá, le resté también, menos T infinito, y yo esto, pero en cada uno de los puntos, hice lo mismo, a cada temperatura de estas, ¿no? del perfil original T D S, pues le resté lo mismo, y entonces, me dio lugar a la misma curva, pero trasladada, en lugar de hablar de una línea base, de la curva de T infinito, pues hablo de una línea base, en temperatura igual a cero, porque lo que he hecho, es bajar esta línea, a cero, es una traslación, Billy, eso es todo, toda la interpretación, del cambio de variable, conveniente, para linealizar la ecuación diferencial, es una traslación de la temperatura, moviendo la línea base, de donde la tenías, hasta acá abajo, y entonces quiere decir que, vean, si uno ya ve las adimensionalizaciones, o ves la flux de calor, y de quien depende, que al final de cuentas, es la derivada de la temperatura, modificada, y en el otro caso, del flux convectivo, también depende de la temperatura, modificada, es como que el hecho, de que me era T infinito, ya valió ahorro, o sea, no te importó, no te importó, cuál era la temperatura inicial, de ambiente, sino lo que te está, importando realmente, es el incremento, el incremento, entre la temperatura ambiente, y la temperatura, este, alta, que has alcanzado, o sea, lo importante, no es este, pues, como tal, ¿no? sino lo que está siendo importante, es esta diferencia, eso es, o no dudas, está aquí, digo, con esto acabamos el problema, ¿no? ya nada más me haría falta, este, quitar los dibujos, digamos, y, y corregir esto, pues, no, bueno, 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 entonces, ¿tienen alguna duda, jóvenes? Sí, sí, no, profe, no, profe, no, ¿cambiaste, este, Eder? Sí, es que luego, con el cúmulo, se escucha muy bien, ¿cierto, no? Profe, entonces, este ya es el último ejercicio, que veríamos, de transferencia de calor, sí, ya con eso, cerramos la parte, está de segundo parcial, y ya tienen elementos, más que suficientes, teóricamente, digo, para atacar sus ejercicios, ya de, 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 de tarea, o, o ya, para que le empiecen a entrar, a la, al examen a casa, ¿no? Es más. Sí, sí, gracias. Sí, no hay de qué, eh, alguna duda, para la demás gente, bien, entonces, este, voy a detener aquí la grabación, ya no tiene, tiene sentido hacer más, grabarle, para que sirve que, este, que les da más confianza, preguntar a lo mejor, ¿no? ¿qué es lo mejor? Yo, ¿qué es lo mejor? Gracias.